Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al cuarto vídeo de Tourist Boot Simulator y aquí estamos, donde lo dejamos en el vídeo anterior, en la ciudad de Antigua, al lado del contenedor y bueno, comentaros que seguramente ya os habréis dado cuenta, pero aquí es donde te dice, donde te da la pista de cómo conseguir intentar abrir el cacharro este y nos dice que se me da muy mal recordar números solo puedo recordar el teléfono de mi servicio favorito de comida a domicilio que me trae unas deliciosas hamburguesas con crujientes patatas fritas por solo $6,50 entonces tendremos que ir a buscar, pues por la zona, por donde está este círculo, como veis por aquí pues una tienda de comida rápida, un restaurante o una gaita, que sirvan patatas fritas y unas hamburguesas así que vamos a ir buscando, que es lo que se puede tener por aquí, esa es una tienda de sofás así que hamburguesas, pues complicado que vendan, así que vamos a venir por aquí o por la calle, sí, tiene que estar por aquí cerca digo yo, porque si no salimos de la zona entiendo que podrá ser esto de aquí a ver si somos capaces de saltar la jodida valla ahí ya está y esto, pues bueno aquí tenemos, oh, alguien se ha dejado aquí un ordenador no me lo puedo llevar, cago en la mar, serena a ver si aquí esto tiene pinta de un bar pero no de una especie de... no, no, no es una especie de terraza o algo así ven de todas a ver pero no, no es otro que se ha dejado ahí el portátil como si aquí no se robase bueno, ellos verán lo que hacen pues si vamos por aquí, salimos de la zona de búsqueda como veis, pum así que hay que ir buscarlo pues entiendo que por abajo así que vamos a ver si somos capaces de llegar a la zona vamos a ver si podemos pasar por aquí a ver ahí está dando saltitos a Tutiplenny y ahora tendríamos que ir a mirar otra vez para ver cuál es el círculo y si no, pues... está complicado esto, eh ah, vale espera, espera, espera las patatas están aquí a ver o es un, dos, tres, cuatro o nueve, ocho, siete, seis nueve, ocho, siete, seis o un, dos, tres, cuatro venga, pues vamos a ir allí ahí estaba el cartel pero no es la... sino un cartel bueno, curioso venga, pues vamos a ver a ver, está por aquí bueno, pues vamos a desbloquear el contenedor nueve, ocho, siete, seis aceptamos barco ahí está vamos a ver punto de habilidad perfecto esto parece lingotes de oro, ¿verdad? como que están ahí punto de habilidad a ver, esto es un consejo tenemos una playa y panorámica bueno, pues mola un huevo y dinerito ala, va mí, va mí, va mí dame todo, dámelo todo todo, todo y creo que no hay más, ¿no? esto nada aquí arriba nada pues nada perfecto bueno, pues ya tenemos el el primero pillado el contenedor que nos ha dado un dinerito rico, rico con fundamento perfecto venga, pues nos vamos a ir para casa que si recordaréis tenemos lo del taller vamos a hacer el viaje rapidito venga, porque si no aunque no estamos muy lejos pero bueno ya que tenemos el viaje rápido hay que aprovecharlo bueno, pues ya estamos aquí en la oficina tenemos ahí nuestro querido autocar lleno de mierda por supuesto y si recordaréis tenemos la cita del taller este autobús que tenemos que hacer el cambio y demás perfecto vamos a ver quítate vamos a ir al calendario a ver ahí al calendario tenemos aquí el taller externo en teoría es de 8 a 16 horas así que avanzamos en el tiempo un conductor de trooper ah, claro que es verdad que tenemos una ruta que es diaria y no sé yo bueno, en fin venga en teoría ya habrá hecho la ruta no sé que horario tiene esa ruta vamos a ver pues no ha hecho la ruta oh, está haciendo la ruta está haciendo la ruta ya verás tú vamos a ver eh aquí pero ahora me has dado esto ¿sabes qué hora son? esto vale esto sale a las 7 de la mañana a las 8.40 en teoría más luego lo que tarda en volver eh sería las 9 vamos a poner a las 10 vamos a avanzar hasta las 10 más o menos del día de hoy a las 8 así le damos tiempo a nuestro conductor a las 9.56 a que llegue eh con tiempo vamos si para esa hora no ha llegado es para matarle vamos a ver si nos ha dejado aquí el trollebus no nos ha dejado el trollebus aquí me cago en la más serena venga vamos a avanzar un poco más que igual algún pasajero se ha entretenido alguna gaita de estas ya sabéis estas cosas ocurren venga pues vamos a avanzar un poquito más son las 10 hasta las 6 venga vamos a ver vamos a avanzar hasta las 12 y 11 venga yo creo que ya eh si para este vamos le echo directamente le echo quiero mi autobús pues no está lo tendré asignado a él y me lo tengo que reasignar espérate que igual sí igual lo tiene asignado a él se lo lleva a casa eh para fardar con la novia dirá este es mi autobús tu conductor necesita el 11 del 6 asegúrate de volver vale perfecto se la ha llevado el perraco de él pero como se le ocurre llevarse el autobús encima me lo ha dejado todo enguarrado el guarro de él en fin bueno que le vamos a hacer no pasa nada no pasa nada ahí está vamos a ir cerrando la puerta vamos a ir preparándonos para salir un poquito para el viaje venga arrancamos el el autobús por cierto eh cuál es el taller creo que estaba por aquí arriba aquí está perfecto está ahí al lado o sea que vamos jodido estaría si no lo pudiésemos llevar pues nada creo que está el freno de mano puesto efectivamente metemos marcha y nos vamos de excursión sabecito sabecito que este es mi autobús vale vamos a ir con precaución por la zona PQF ¿por qué ceño? ¿por qué? vamos a ver si estos tumbados venga que nos acaba de adelantar un caracol hombre me meto por el carro contrario se me va a caducar la seguridad social me cago en la mar ya me ha cabreo ya verás mira que no quipo no puedo salir joder que estoy gordo a ver vamos a ver con el conductor que está ahí adelante mira se ha acojonado ha sido ir yo para allá y se ha acojonado normal si es que vamos hombre ¿dónde se ha caído ese hombre? ahora espérate que igual no puedo entrar al auto yo me lo escucho que gracias ay menos mal estoy gordo pero tampoco tanto ¿verdad? venga quitamos el freno de mano vale vale hijo si lo había dado para cerrar claro que tonto soy he quedado para cerrar y he dado a abrir la puerta trasera bueno no pasa nada esas cosas ocurren hasta en las mejores familias venga nos vamos ya habéis visto como acojona como le hemos acojonado cuidado que no me quiero llevar a un coche por delante tú no frenes que te llevo por delante que ya me acabaría al otro vamos a ir despacito que llevamos un autobús venga por cierto comentaros que me he pillado en estas rebajas de Halloween pues todos los autobuses todos los DLC de autobuses que tenemos por la zona también he pillado los DLC de Fairbus de Austria y Suiza creo que era Austria y Suiza y también el de Francia el nuevo DLC y a ver a ver si hay suerte y sacan a España también después ¿verdad? porque después de Francia viene España esperemos que sí pero bueno tenemos que dar media vuelta por aquí vamos a ir despacito las rotondas las carga el diablo venga perfecto una buena velocidad ahí sin sobresaltos que no llevamos a nadie pero esto sigue siendo un autobús autobús me cago en la mar serena así no se puede así no podemos conducir menos mal que lo vamos a llevar al taller que si no tela marinera menuda broma de hostia que le ha reado al pobre autobús venga vamos a acelerar hasta los 90 kilómetros por hora ahí está cuidadito se pone dura la dirección cuidado se ha puesto dura de cojones la dirección vamos a ver no viene nadie perfecto por aquí cuidadito que estas calles son muy muy estrechas y no queremos tener más accidentes que bastante tenemos ya con lo que tenemos tenemos por aquí un stop así que frenamos el autobús no viene nadie no viene nadie bueno ese señor pero no nos importa mucho venga aceleramos marcamos y con precaución nos abrimos un pelín ahí está y nada aquí a la izquierda y creo que estaba ya por aquí cerquita así que mira un autocaravana que guapo sí ahí está ahí nada más entra a la derecha así que me está poniendo que accibe el destino sí ¿no? destino taller ¿no? quién va a venir aquí bueno igual sí oye los guiris son muy raros los turistas son muy raros igual quieren ver cómo se repara un autobús en España sería un buen negocio cuidadito cuidadito con el bachecito ahí está cuidadito también con este bachecito que nos carga el diablo que no sé quién cojones inventó esta mierda de bachecitos pero tela marinera vale creo que es aquí donde tenemos que estacionar el bus Paco ábreme la puerta que vengo con el bus a ver entramos por aquí a ver para cuidado si entramos bien vamos a ver enderezamos que no quiero meterlo en el foso ahí está bueno ay a ver limpia para brisas doña carrocería bueno nos ha salido un poco de la broma 1200 el cambio de neumáticos pero que robo del siglo bueno pues que le vamos a hacer esto llevará hasta vale a las 14 y 43 perfecto bueno ni tan mal bueno pues ya tenemos el autobús reparado perfecto pues venga nos vamos ya salimos con cuidado Paco Paco ábreme la puerta ahí está eso sí como me haya dejado el autobús en con el motor en marcha todo el tiempo de la reparación es como para darle las gracias eh con el gasol que habrá gastado vamos a mirar por los espejos ahí perfecto giramos toda cuidadito que como le demos al cisterna ese igual volamos todos por los aires venga nos vamos ya para casita vamos a hacerlo ya total conduciendo y bueno como habéis visto en el mensaje que nos ha puesto que tiene que estar este autobús para nuestro querido trabajador tiene que estar operativo con lo cual vamos a tener que comprar otro autobús así que cuando lleguemos a la oficina iremos a comprar otro autocar tenemos aquí una señal de stop no viene nadie aceleramos que ahora está limpito y nuevo el autobús bueno limpio no creo pero al menos casa blanca mira casa blanca como la peli pero está sin un rasguño así que esperemos que así siga por mucho tiempo venga tenemos aquí un stop que hay que cumplirlo aunque stop por aquí vale viene por ahí un coche vamos a dejarle porque vamos a tener que invadir en el sentido contrario mira que majo el del mercedes tío más majo que las pesetas ¿verdad? venga pues con mucho cuidadito para no llevarnos nada por delante ni por detrás gracias majo tú sí que sabes ahí perfecto con precaución ya sabéis que esto es un autobús esto no es un coche de carreras esta no es una competición de carreras por cierto ¿a dónde me está llevando? espérate un momentito ah no me estaba llevando otra vez al taller pero ¿qué dices? hippie colgado vamos a la oficina eh venga vamos a hacerlo en el autobús que yo sé que os gusta y a mí me gusta entonces marcamos para otro lado ya decía yo me estaba llevando para Cuenca digo joder sacamos un poco el morro que no veo una mierda venga aceleramos compré calzón amigo conductor y bueno pues como estamos un poquito de excursión ¿verdad? no tenemos nada que hacer digamos entre comillas pues vamos a ir desbloqueando todo lo que vayamos encontrando por la zona paramos el autobús tranquilamente joder por tocar un pelín eso es un barco eso es un avión es Superman gracias por marcarme el último segundo y aquí tenemos algo que podemos descubrir que es un restaurante por si algún día tenemos hambre por la zona pues oye siempre es bueno vamos a marcar las emergencias y vamos a parar aquí un segundito a preguntar aquí al almetre a ver cuánto cuesta un menú todo rico open me the door bebidas frescas cocktail bar un bar de cóctel está muy bien oye amigo ¿cuánto cuesta esto? 5.000 euros el pincho ocio tú me voy de aquí venga ahí cerramos la puerta la delantera quitamos el freno en mano y nos vamos de excursión para la siguiente para así vamos descubriendo poco a poco todo lo que todo lo que tenemos que hacer comer en un servicio en medio de un servicio no voy a parar ahí y voy a deciros oye pues espera un poquito que voy a descubrir esta zona y si es un buen sitio pues me paro aquí a tomar algo y tal no creo que les haga mucha gracia ¿verdad? beca marcamos intermitencias aquí tenemos un gimnasio no sé si ya irá para algo pero bueno podemos parar un segundito aquí en el gimnasio para ver que que hacen ¿verdad? en el gimnasio así que podemos además está por aquí justo en la salida del pueblo así que podemos marcar aquí las emergencias frenamos el autobús abrimos con puerta bajamos y vamos a ver el gimnasio este y trae un puente del rosario este gimnasio aumentará la satisfacción de tus empleados ah pues mira está guapo así que pueden ir porque yo no les pienso pagar eso vamos lo sabe aquito cristo que le ha ido al gimnasio que se lo pague no te digo quitamos las emergencias freno de mano y venga por su seguridad control de velocidad ya con mi seguridad lo cojone que tenemos que recaudar que no hay dinerito no hay dinerito así que iremos despacito total tenemos aquí la salida venga al matorral por aquí precaución amigo conductor la senda es peligrosa marquemos a la derecha reducimos velocidad que vamos a entrar en una rotonda especialmente pequeña ahí pesando la rotonda uy cuidado con la casita esa o sea creo que es una especie de transformador eléctrico ¿no? tenía pinta de eso vale ahí tenemos un restaurante también que acaban de abrir así que haremos la parada bueno tenemos y un gimnasio así que tenemos dos cosillas así que pararemos por aquí abrimos la compuerta le he dado sin querer al botón del limpiar para brisas aquí la gente tiene una manía aparcada en las aceras de echarse para correr vamos a ver taberna al canyon este restaurante estará disponible como parada de tour panorámico y también aumentar la satisfacción de tus empleados y ya que estamos para no estar parando el autobús cada dos por tres ha salido a la zona de búsqueda ¿qué zona de búsqueda? anda mira un campo de fútbol zona de búsqueda eso lo miraremos luego ya sabemos que en el estadio de fútbol o el campo de fútbol este del matorral tenemos una zona de búsqueda que no sé para qué es bueno gimnasio Santa Fit como por esa calle pasan cuatro colgados y un tambor pues no pasa nada ¿qué tal? disfrutando del día caballeros mi ignora qué pedazo de perro en fin ¿qué le vamos a hacer? ya pedirías un autobús ya venga cerramos con puertas quitamos el freno en mano las emergencias y aceleramos hasta la base tendremos que dejar el autobús preparado para nuestro querido empleado así que lo dejaremos por aquí en medio en cualquier sitio y que se las apañe a él vamos nos lo metemos en el garaje él me lo ha dejado fuera eso sí bien colocado yo no lo pienso dejar bien colocado yo soy el jefe y hago lo que quiero en fin tampoco soy mala persona así que venga vamos a dejarlo en el tallercito eso sí ya podría llevarlo a limpiar mi empleado que lo está ensuciando como si no hubiera mañana venga vamos a dejar el autobús por aquí dentro y vamos a ir a comprar o a seleccionar un nuevo autobús venga abrimos la puerta paramos el motor y nos bajamos de nuestro autocarra y aquí tenemos ¡oh! ¡ostras! un consejo parte del buggy ¡ah! lo del buggy ¡oh! ¡qué buena! mmm interesante ¿no tendremos más consejos? más dinero ¡ostras! me he dejado mil euros en el sofá ¿eh? o del antiguo dueño vete tú a saber ¡qué guapo! ¡ah! pues mola fíjate quiero una Coca-Cola select drink quiero una Coca-Cola bueno pues dejamos aquí el autobús pues para nuestro querido empleado y vamos a seleccionar un nuevo un nuevo autobús para comprar vamos a ver qué autobús podemos comprar eh... segunda mano obviamente que solo tenemos 149 mil dólares euros perdón vamos a ver tenemos un Futura por 143 mil que tiene que cambiarse la correa de distribución así que el autobús por lo menos tiene 14 mil kilómetros no está nada mal como mínimo obviamente pero está bastante bien 143 mil ¿cuánto cuesta de nuevo el Futura este? 300 mil este es el 129 espérate 340 mil y me lo vende por no está mal por una tercera parte más o menos lo que no sé es cómo será de grande eso es lo que me da miedo por el número debe ser de los más largos de esa línea y hombre pero la verdad es que está muy bien el autobús este 139 está muy ah no vale es el 139 143 mil 139 380 mil básicamente bueno no sé está muy bien luego el Comfort Plus 517 517 vamos a ver qué le falta el cambio de los neumáticos joder si se ha pasado vamos y cuánto vale de nuevo 517 517 380 mil no es el más grande de todos pues igual un Comfort Class porque no ¿verdad? pues venga la vamos a comprar cómprame por favor recoge tu vehículo el 16 del 6 en el puerto vale ¿dónde está el puerto? ¿y qué puerto es? ¿el puerto del Rosario? ¿dónde? ¿tengo que pillar yo el autobús? quiero mi autobús quiero mi autobús ah pues no me sale bueno claro igual todavía no hasta que no llega el día venga vamos a hacer antes de nada vamos a mirar ese sitio este sitio de aquí a ver qué es lo que encontramos la zona de búsqueda no sé qué cojones será la zona de búsqueda pero alguna zona de búsqueda será vamos a pasar antes de que nos atropelle a alguien peringao ahí a ver en teoría es por aquí ¿qué habrá aquí? ¿te puedes salir por otro lado? me voy a meter una zona de sin salida pues sí solo tiene una salida esto no sé muy bien qué será esto de la zona de búsqueda así que haremos la búsqueda ahí un poco al rapidín bueno pues lo voy a para no aburriros lo voy a buscar yo fuera de cámara y cuando encuentre lo que sea si es que lo encuentro porque la zona de búsqueda es demasiado grande pues volvemos venga hasta ahora amigos bueno pues al final no he podido encontrar nada es más ya no aparece el circulito ese he recorrido toda la zona del circulito no he encontrado nada ni un contenedor ni nada por el estilo así que entiendo que no que no habrá nada habrá sido un fallo alguna gaita del juego vete tú a saber bueno pues vamos a dejar este capítulo por aquí en el que pues hemos llevado el bus al tallar tenemos que coger un nuevo autobús el día 16 qué perraco es pero bueno pues iremos en el siguiente capítulo iremos a recogerlo y nada pues lo dicho dejamos este capítulo y yo por aquí y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo